El diálogo es una palabra prometedora y que embruja a muchos. Los diálogos han sido famosos a través de la historia de la filosofía. Cómo olvidar, por ejemplo, que la grande obra platónica se desarrolla sobre la base de los diálogos, los diálogos de Platón. Empezando por los grandes diálogos políticos, la república o politeia y no moyo las leyes. Los diálogos platónicos, pero están también los diálogos de Cicerón. Los diálogos. Es muy atractivo el diálogo. El diálogo que es la manera de llegar a la verdad a través de un cambio de pareceres, de la confrontación de ideas. El diálogo es maravilloso. El diálogo ilustra, el diálogo mejora y aquilata las ideas de cada uno de los dialogantes. Entonces, debiera ser así. ¡Qué maravilla el diálogo! Entonces, qué maravilla la sustitución que tiene el proceso de paros y de manifestaciones violentas que paralizan el país por un diálogo. ¿Y quién ha dicho que es la sustitución? Ustedes han oído decir, queridos amigos, que el presidente Duque diga, yo diálogo, pero con la condición de que se levante el paro. Con la condición de que puedan llegar los alimentos y el oxígeno y el combustible a las ciudades que los están reclamando con verdadera angustia. que puedan transitar los alimentos necesarios para nutrir las centrales de abasto y para que la gente siga teniendo alimentos a precios razonables. El presidente Duque lo ha dicho, lo han oído decir ustedes o del secretario ese que tiene en Palacio convocando a un diálogo. Nadie sabe por qué, ni nadie sabe para qué, ni bajo cuáles condiciones. Lo primero, queridos amigos, es que nada garantiza que el diálogo sustituya el paro. Porque si fuera así, ya tendríamos una ganancia. Hay diálogo y no hay paro, y no hay bloqueos, y transitan los alimentos, y transitan los productos, y llegamos a Buenaventura, y de Buenaventura salen los productos importados hacia todos los destinos, y el café puede llegar a Buenaventura y puede llegar a los mercados externos. Eso sería una ganancia. Pero sumarle diálogo al paro es una insensatez y una locura. Y repito, el presidente Duque nunca dijo que dialoga, pero con la condición de que se levante el paro, de que cese la violencia, de que paren las famosas marchas, que se han convertido simplemente en un pretexto para ejercer esa revolución molecular disipada que nos va a llevar directamente a un régimen marxista-leninista, es decir, a la miseria, es decir, a la muerte, es decir, a la esclavitud. El diálogo. Señores, ¿y sobre qué es el diálogo? ¿Lo han oído decir ustedes? ¡Ah, no! Es que el pueblo quiere presentar sus puntos de vista. ¿Y el pueblo para qué elige un congreso? ¿No tenemos un congreso? ¿El congreso no es la representación popular? ¿O eso es de mentiras? Entonces, en lugar del voto, se sustituye el elemento, el elemento voto, el elemento electoral por la violencia. Hay dos formas para hacerse oír en Colombia, y para negociar con el gobierno, y para conseguir lo que uno se propone. O la vía electoral, la vía de las campañas, la vía de la confrontación de las ideas en la plaza pública, que se supone que en eso consiste la democracia, o la vía de la violencia, de la parálisis, de los bloqueos de las carreteras, del ejercicio de la violencia en todas sus formas, contra la policía, contra las instituciones, contra el ejército, y contra los demás ciudadanos, es decir, la inmensa mayoría de los colombianos. Eso es sencillamente funesto. Pero bueno, entonces, no nos gusta el diálogo porque sustituye la democracia. No nos gusta el diálogo porque no reemplaza las manifestaciones violentas. Pero una pregunta, ¿y sobre qué van a dialogar? Ah, no, es que eso seguramente se convendrá en la mesa de diálogo. ¿Cómo? Yo me siento a dialogar sin saber sobre qué, sin saber qué es lo que voy a discutir, y qué facultades tengo yo para acceder a las peticiones que me hacen. Porque el presidente de la república se sienta y uno sabe cuáles son las facultades del presidente, están establecidas en la constitución. Y si le piden al presidente cosas que excedan sus facultades y que tengan que ser motivo de aprobación por el Congreso, ¿qué pasa entonces? ¿Los del diálogo lo van a aceptar? ¿O los del diálogo llegan a imponer unas condiciones por encima de la constitución política de Colombia? Se trata lisa y llanamente de un golpe de Estado. Estamos en un golpe de Estado. Y un golpe de Estado que se produce a través de la revolución molecular disipada que nos explicaba ayer con cuánta elocuencia, con cuánto conocimiento, Alexis López desde Chile. Entonces, así, la revolución molecular disipada ganó, ya ganó. Y ya ganó porque ya fue invitada al paro sin tener ningún, perdón, al diálogo sin tener ninguna legitimidad. Ya va a ser alter ego, es decir, parte de una discusión con el gobierno de tú a tú, sin tener representación popular de ninguna especie. Se impusieron las vías de hecho, ya ganaron. Pero ojo, los bloqueos continúan. ¿Cómo es eso posible? Entonces, los promotores del diálogo tienen la facultad de que se levanten los bloqueos, de que la gente pueda entrar y salir de Zipaquirá, por ejemplo, bien sea en bicicleta, a pie o en carro o en lo que pueda, salir para sobrevivir. Ah, no, 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 esa condición no está puesta. No está puesta esa condición, ni se sabe el tema de los diálogos. Esa se definirá seguramente en la mesa de diálogo, pero eso sí, no es a dialogar, es a negociar. Los diálogos han sido sustituidos por la negociación. Eso está en las facultades del presidente de la república. ¿Negociar sus propias facultades? ¿Negociar las facultades del Congreso? Claro que no, claro que no. Pero ahí van a sentar al presidente y lo van a acribillar, porque el presidente ya se rindió, porque sin poner la condición del levantamiento de los bloqueos, ha aceptado el diálogo, porque ha renunciado al ejercicio de la autoridad y se ha sometido a lo que llaman el diálogo, y otros llaman más propiamente una negociación, y otros llaman más propiamente el efecto final de la revolución molecular disipada, que tiene un objetivo, el cambio de la constitución política para sustituir la economía del mercado por la planificación central del comunismo. A la miseria nos llevan, a la esclavitud nos llevan, la ruina de las instituciones, la ruina del país. Eso, queridos amigos, es el famoso diálogo que aceptamos, sin saber por qué, sin saber para qué, sin saber a dónde conduzca. Estamos trabajando con los ojos cerrados, caminos al abismo, camino al abismo.